y en ese momento si estaba cansado pero lleno de alegría lo había logrado cuando entregue el mensaje de hunter el rescate de mi estación de manos de gente más fuerte y sabia y mi misión habría llegamos a polis llegamos el objetivo de todo el juego darle el mensaje de hunter a miller para que ayuden a los fascistas hemos venido a conquistar vuestra estación hijo de punta y no hagas estos chistes cabrones que nos pueden cargar a tiro lo vengo escoltando desde la estación negra de acuerdo el fantasma bueno polis digamos la estación el corazón del metro una de las estaciones más seguras más avanzada tecnológicamente estructuralmente y todo acá se ve polis me recuerda una película y no me acuerdo cuál y bueno acá habían polis todo esto armado a mano obviamente por una estación de metro y de todo armado este ahí ven los apartamentos que están ahí con el hecho con vagones de trenes el sistema esto creo que yo estaba de antes pero la cosa es que remodelaron la estación de metro y ahora como dije el de adais la me cago voy a seguir con el criostasis con este y voy a empezar a un que otro let's play pero el de adais la me cago y el crostasis se me cierra cada arma no me necesito la máscara qué mierda para qué me la voy a quedar bienvenido a polis ¡Ay una niña! ¡Mirad! ¡Probad! ¡Y conmigo! ¡Mirad! 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 ¡Joder! ¡Buenos puertos! ¡Pero me refiero a otro! ¡Y trae un mensaje de Hunter para Miller! ¡Dale un poco de tregua! ¡Vale! ¡Vale! ¡Cámbiate! ¡Aquí tienes la ropa! ¡Puedes dejar tu equipo aquí! ¡Estará buen recaudo! ¡Lo recuperarás limpio y renunciado! y ¿Por qué siento que eso fue Sarkam? ¡Descansa un poco ación! Yo voy a buscar a Miller. Espero que no esté en una misión. Por cierto... No olvides limpiarte en el vestímulo, ¡Ulvan! Me acordaré y lo haré. ¡Menudo grano en el pulpo! ¿Prefieres tener hijos con dos cabezas? ¡Hijo de puta! Lo dice por la radiación Que como no... Si no se la va a... Va a largar después Con radiación Y van a ser una de estas dos niñas Una de estas niñas No con dos cabezas, sino con dos co... Hola Esta es una trámite No está nada mal Bueno, a ver esto Sí, me interesa Bueno, no sé para qué, si ya estamos Sí, me falta Sí, a vos te falta una buena... Ah, acá había una conversación No la escuchamos Mira Ahí estaban hablando del otro lado de la puerta No me puse a escuchar Cerro y listo, obviamente Significa que pasaron horas Gracias por traerme esto a esta polis Ha sido muy valiente por tu parte Convocaré a una sesión de emergencia Cuando te llamen informarás sobre la situación Ah, le quiero decir algo En esta parte dice como 40 veces consejo Me di cuenta de eso A ver si ustedes lo notan también Miembros del consejo Uno Dos Dos Tres Cuatro Cinco Cinco veces en menos de quince segundos Mierda Bueno, acá vean esto Vean esto Miren esto Prácticamente un palacio Un palacio Un palacio Ahí atrás Un bar Y acá está la cámara del consejo Como todos políticos siempre Este... Así nos va a ir Ahí se ve el reloj Tres de la tarde Siete, ocho, nueve, diez Diez y cinco pasada Increíble, Artyom Estoy perplejo porque el consejo se haya negado a ayudar a tu estación Sí, sí Me avergüenzo porque cuenten con el coraje que tú ya has demostrado Nos cagaron Pero, polis No habla por todo el metro Ahora hay gente que se alzará Y combatirá contra la amenaza de los oscuros Escucha con atención Los comandos han encontrado varias bases de misiles en buen estado Cerca de la ciudad Es probable que se puedan activar algunos misiles y lanzarlos contra los oscuros El problema es que esos misiles debían ser lanzados Desde el centro de mando En D6 Pero no sabemos dónde está Ni si sigue operativo Sin embargo, sí que sabemos dónde podrías averiguarlo Hay una gran biblioteca en la superficie Que su sitio operativo siempre contiene un archivo militar Sé que no me van a entender nada de por qué me pongo así Nos separaremos para pasar desapercibidos Tú subirás desde aquí Ya he organizado tu viaje Cuando llegues a la entrada de la biblioteca estaré esperándote Eh, Artyom Ve con cuidado Bueno, la cosa es que nos cagaron los políticos como siempre no nos ayudan Cuando volvamos iremos directamente a la base de Sparta Mis comandos se reunirán allí con nosotros Y bueno, tenemos que ir como vemos para detener a los oscuros Por nuestra cuenta Porque el consejo no nos quiere ayudar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!